El Pirata Show ya está disponible en Play Store, totalmente gratis para Android. Puedes descargar el Pirata Show en Play Store, escribes El Pirata Show. Es nuestra nueva aplicación donde vas a disfrutar de música, 24 horas, programas en vivo y mucho más. Así como lo escuchas, totalmente gratis para el sistema Android, tu tablet, tu televisor o tu celular. Escribes El Pirata Show, espera que cargue. Eso depende de la velocidad que tengas tu internet, luego que carga, le das instalar, luego esperas unos segundos, le das abrir y ya estarás disfrutando de la programación 24 horas. Música, entrevistas, comentarios, farándula, deportes y mucho más en la nueva aplicación El Pirata Show, 24 horas con música. Además, tenemos una sección donde vas a disfrutar de lo que hacemos en Instagram. Una ventanita que tiene Instagram, ahí vemos el Instagram, el show del Pirata Hall. O luego, YouTube, el canal de YouTube que tenemos, el show del Pirata Hall. Y por supuesto, la programación que hacemos en vivo en la emisora Metropolis 93.3. De 1 de la tarde a 3, de lunes a viernes estamos en vivo. Ya lo sabe, 24 horas de música y mucho más. El Pirata Show, la nueva aplicación totalmente gratis, disponible en Play Store. El Pirata Show ya está disponible en Play Store, descárgalo totalmente gratis. El Pirata Show, yo lo escucho.